¡Gracias! Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera poder vivir sin agua Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Como quisiera poder vivir sin ti Oh no Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte de un sofrido Me encantaría robar tu corazón Me encantaría cantar esta canción ¿Quién te llena de alegría? Como yo ¿Quién te besa y quién te misma? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo amor Te curo amor Yo por ti daría con la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes Y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te abraza en las mañanas? Como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo yo ¿Quién te escuchara las penas? Como yo ¿Quién te ama y quién te nega? Solo yo Te curo amor Yo por ti daría toda la vida Seguro estoy Que jamás Que jamás nadie Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo Como yo Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mi Por favor no te olvides de mi Por favor no te olvides de mi Solo yo ¿Quién te escuchará las penas? Como yo ¿Quién te ama y quién te nega? Solo yo Te curo amor Yo por ti daría toda la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mi ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra? ¿Quién te alegra los días? ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mi Por favor no te olvides de mi Por favor no te olvides de mi